¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Esto es el EQQ de fin de semana. 9 y 30 de la mañana. Ustedes ya saben que la cita obligada es acá a través de la teletelevisión para que disfruten de un programa para la familia. ¿Cómo estuvo la semana? Un poquito estresante, ¿verdad? Bastante tráfico, bastante diligencia, pero por eso llegó el fin de semana para que usted se relaje, se informe, pero por supuesto también tenga ese momentico de tranquilidad. Esa es nuestra misión. Yo soy Antonella Barichelli y los voy a estar acompañando hasta las 11 y 30 de la mañana a través de las pantallas de la teletelevisión. Y desde ya puede mandar sus comentarios a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba LQEQ, también tenemos arroba Mamá Actual TV, arroba Modo Mamá. Mil gracias a todas esas personas que están allí tuiteando, que nos están dando sugerencias, comentarios. Esa es la idea, que se comuniquen y que podamos hacer un programa ameno. Hoy, 5 de mayo, hay varias cosas que celebrar. Una de ellas es el Día Internacional de las Parteras o Comadronas. Las Parteras o Comadronas son estas mujeres que se especializan en ayudar a la mujer en el proceso del embarazo, del parto y del posparto. En países primermundistas, como por ejemplo Canadá, esto es una carrera universitaria, dura 5 años e incluso atienden en hospitales. Acá en nuestro país todavía no hemos llegado a ese nivel, pero igualmente existen parteras y comadronas, diferentes fundaciones que ayudan a la mujer en ese momento tan importante. Así que un aplauso muy grande a todas esas señoras que dan ese trabajo con amor en el proceso de la mujer tan importante como es el momento del embarazo. Hoy también es el Día Internacional del Celiaco. El celíaco es esta patología que se presenta en niños y en adultos que tienen alergia al gluten, que está presente en la harina, en la cebada, en la avena. Vamos a dedicar un programa directo para este tema, que es bastante importante, pero la verdad es que tiene una solución magnífica y es increíble todas las páginas web, todos los blogs que hay para poder transformar esas recetas y que puedan, digamos que, nutrirse de una manera sana y divertida, porque esa también es la misión, no simplemente poner a nuestros niños a comer recetas malucas, sino poder darle la vuelta, como al final hacemos las madres, le damos la vuelta a todo. Hablando de madres, hablando de dar la vuelta, estuve pues investigando un poco en internet, que el fin de semana pasado le mostré fotos de niños famosos y este sábado quiero compartir con ustedes fotos de unas mujeres 40 años en adelante, 41, 42 y que se mantienen espectaculares. Aquí tengo mi chuleta porque voy a empezar a nombrarlas y quiero compartir con ustedes pues la manera en que estas niños se mantienen. Por ejemplo, Halle Berry, ¿saben quién es verdad? Ahí está Halle Berry, que formó parte de esta película James Bond en todas sus ediciones. Bueno, 42 años, tiene esta morena y estaba leyendo un poco que hace mucho ejercicio, come de una manera orgánica 100% y bueno, lleva un estilo de vida, digamos, libre y lleno de buena vibra, que es importante. También tenemos a Jennifer Aniston, ¿quién no quiere tener los brazos de Jennifer Aniston? Yo los quisiera tener. Ahí está maravillosa, pues en uno de estos premios que siempre están asistiendo, Jennifer Aniston tiene 43 años y una de sus principales fortalezas es correr. Dice que por lo menos hace trote 41 hora al día para poder mantenerse de esta manera. Tenemos a J.Lo, que a pesar de que J.Lo no es tan tan flaquita, sabe muy bien como que tornear sus curvas, ahora presente como jurado en American Idol con un nuevo proyecto de música a nivel latinoamericano, pero forma parte de esta lista de las mujeres pasadas de los 40 con una de las mejores figuras. Tenemos a Kylie Minogue, ¿saben quién es Kylie Minogue? La cantante que pasó un cáncer, lo superó, bueno, gracias a Dios, excelente y ahí está, luce preciosa con una elegancia maravillosa. También tenemos a Denise Richard, Denise Richard que estuvo casada con el polémico Charlie Sheen, que por cierto estuvo en nuestro país, Denise Richard tiene una hija bellísima y bueno, confiesa lo mismo, que es bastante seguidora del ejercicio. Creo que es una de las maneras de poder mantenerse en forma. Y finalizamos esta lista con Cindy Crawford, la conocemos. Esta modelo, bueno, que ha participado en campañas publicitarias innumerables y tiene ese famoso lunar que la identifica, también preciosa, hija de tres hijos. Les quise mostrar a estas mujeres un poco para que nos sintamos, digamos que entusiasmadas, motivadas, a que sí se puede, podemos lucir bellas a cualquier edad, con planificación, con determinación y tampoco sin obsesionarnos, muy pero muy importante. Ahora bien, nosotros en el programa del día de hoy vamos a tratar el tema en la sección de Mamá Actual TV de las pataletas. Sí, estoy segura que muchas están diciendo, ¡oh, Dios mío! Bueno, en los sábados anteriores yo todavía no había tenido un tema que me diera tanto en el punto por el que estoy. Este sí me está dando muchísimo, mi Matías de un año y medio, pues está justo en ese momento que uno no sabe cómo manejarlo, cuando se le niega algo, entonces de repente comienza con esa manera de expresarlo, que como no hablan a veces caen en esta forma de hacer un berrinche, comúnmente lo llamamos, o un estado de malcriencia. Sin embargo, tenemos a dos psicólogas que nos van a decir bien cómo debemos tratarlos. Una de ellas es Carmen Padilla y Marisabel Arnal, porque a veces las mamás, pues, nos perdemos la paciencia o los malcriamos, entonces tenemos que ir, digamos, con un especialista para que nos vaya guiando y poder presentarlo y poder manejarlo de la mejor manera. El equipo de producción ha preparado un video que quiero compartir con todos ustedes en base a las pataletas y, por supuesto, vamos a tener acá a nuestras mamás panelistas el día de hoy, que nos van a dar su punto de vista, sus vivencias, y así vamos a poder confrontar la realidad con la parte científica del asunto. ¿Está por ahí listo el video, chicas? Ok, vamos a presentarlo en la próxima parte. Usted quédese por allí, empiece a enviar sus preguntas, arroba mamá actual TV, arroba modo mamá, que es la cuenta de vida Gaviria, que también va a tener sus lonchetips, y, por supuesto, también arroba LQEQ. Nene, ¿qué me estás diciendo? Video. ¿Tenemos listo el video para entrar en tema de una vez? Ahí está. Disfrútenlo. Pataletas, que es el tema del día de hoy. Los berrinches son una forma de protesta física de los niños. Accesos de ira en los cuales se tiran al suelo, patalean y gritan. Generalmente, están desencadenados por una frustración al no poder hacer algo o por la contrariedad ante una orden que no es del agrado. Además, el niño puede usarla para saber cuándo un no significa realmente no o para probar y manipular a sus padres. Lo más importante para el adulto es no perder la calma, no desesperarse y terminar golpeando o gritando al niño. El qué hacer depende del sitio donde haga la pataleta. Si es en casa, lo más prudente es dejarlo solo, que llore, grite o patalé hasta que se calme. Pero siempre teniendo cuidado de no dejarle objetos con los que se pueda hacer daño o dañar a otros. La actitud de ignorar la conducta parece ser la más efectiva, sin acompañarla de malas caras, enfados, gritos o sermones, amenazas o promesas. Sencillamente, limitarse a continuar las actividades en el hogar. Cuando el niño en su rabieta alcanza altos niveles de agresión, como arrojar objetos o golpear o destruir cosas, no se debe ignorar. Entonces, puede resultar más prudente retirarlo del sitio donde está haciendo la pataleta y llevarlo a un sitio aislado. Así, se detiene de manera inmediata el berrinche. Se da tiempo al niño para que se calme y reflexione sobre ese comportamiento agresivo o violento y a los padres para controlar las emociones, de modo que no castiguen al niño con rabia. Al niño debe enseñárselo a expresar sus sentimientos, explicarle que enojarse es normal, pero ayudarle a encontrar formas aceptables de comunicar su ira o su frustración. Bueno, muy buen video. Nosotros al regreso en esta mesa vamos a tener a las mamás panelistas, vamos a tener a nuestros especialistas, así que la invitación es que se quede allí bien pegadito para que discuta con nosotros este tema de las pataletas en Mamá Actual TV, aquí en Lo que ellas quieren de fin de semana. No se vayan.